Una mujer identificada como Maciel Pérez, de aproximadamente 28 años de edad, quien cargaba muerto a su bebé de 13 meses de nacido entre una bolsa plástica color negro, está siendo investigada por autoridades de la policía. Según información preliminar, el menor habría fallecido por broncoaspiración al momento que su progenitora le daba el pecho. La joven al ver que su hijo no respiraba, decidió llevarlo al hospital Manolo Morales, en Managua, según reportan medios oficialistas. En el camino, los pobladores que estaban en una parada de buses del barrio anexo Vía Libertad se alarmaron al ver a la mujer cargando al niño muerto, por lo que llamaron a la policía. La ciudadana detenida dijo a las autoridades que el menor presentaba diarrea, gripe y calentura. El cuerpo del bebé fue llevado al Instituto de Medicina Legal para conocer las verdaderas causas de su muerte. Marcos Medina, Noticias 12.